Bienvenidos a San Martín, Zapotitlán, Rétal Uleu, un municipio ubicado a 182 kilómetros de la capital de Guatemala, con una extensión de 24 kilómetros cuadrados a 524,15 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la pura Boca Costa, por lo tanto su clima es templado. Sus habitantes somos personas amables, honradas y trabajadoras que le damos la bienvenida a todas las personas que quisieran visitarnos. Su Feria Patronal se celebra del 7 al 13 de noviembre en honor a su patrono San Martín Obispo. Si quiere pasar un momento agradable, visítenos y no se arrepentirá. San Martín, Zapotitlán, les espera con los brazos abiertos. San Martín, Zapotitlán, Lesberto, Látedas, César, 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 César. Gracias por ver el video. 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 Gracias.